Lorena Herrera, todos la conocen como la rubia más sensual del espectáculo mexicano, pero detrás de esta imponente mujer hay unas historias engarzadas que bien merecen ser contadas. Bienvenidos. Lorena Herrera de la Vega nació el 18 de febrero de 1967 en Mazatlán, Sinaloa. Su padre era marino de la Armada Naval de México, por lo que su familia vivió en varios puertos de la República Mexicana, como Salina Cruz y Acapulco, antes de establecerse en la Ciudad de México, donde de pequeña estudió ballet clásico y piano, aunque pronto se ilusionó con la idea de ser actriz, pero primero se convirtió en modelo a los 16 años. Aunque Lorena no era el tipo clásico de la modelo de pasarela por sus voluptuosas curvas, consiguió ganar el concurso de Look of the Year, la imagen del año de la prestigiada agencia de modelos Elite Model. No te creas que tuve mucho éxito como modelo tampoco, porque era un poco voluptuosa y las modelos, pues el cuerpo de una modelo es como más estético. Sí, pero sí me llamaban para desfiles de ropa más extravagante o trajes de baño, luego me querían para lencería y cosas así. Pero entonces, cuando Lorena tenía ya 20 años, finalmente logró entrar al mundo del cine, cuando conoció al productor José David Agra Sánchez. Y la verdad me impactó, porque pues era una mujer muy guapa, ¿no? Y empezamos a platicar, si tenía interés ahí en trabajar en cine, y me dijo desde luego, pero ¿qué voy a hacer o de qué se trata? Y en cuanto me vio, me dijo, te quiero para la película que empiezo, hay un personaje de una Miss Colombia. El personaje fue muy pequeño, yo creo que en pantalla, si ven la película, que durará medio minuto, 40 segundos en pantalla, porque se abre una puerta, está ella con otro tipo venezolano o colombiano, y los matan a los dos ahí. O sea que es rapidísima su actuación. Y triunfé mucho, porque ese personaje tenía una actuación espectacular, nada más la mataban y gritaban. ¡Fue tada! Pero estaba buenísima, que era lo que le importaba al director, ¿no? Estaba buenísima, exactamente. Ya después hicimos otras películas donde ya ella llevaba el primer, el estelar o una primera parte, poco a poco fue ella subiendo. La primera película de Lorena Herrera fue Durazo, la verdadera historia, que se estrenó en 1989. Todo parecía indicar que su carrera estaba a punto de despegar. Fue entonces que conoció a Gloria Trevi, quien prometió contactarla con un gran cazatalentos capaz de convertirla en una estrella llamado Sergio Andrade. Y una vez en un café, esto es muy famoso, ¿verdad? De repente se acerca Gloria y me dice, oye, es que tú estás muy guapa, es justamente lo que está buscando Sergio Andrade. Sergio Andrade era famoso como manager. ¿Cómo no? Claro. Yo quería ser famosa, ¿verdad? Y actuar y trabajar como loca. Y entonces me dice, estoy con Sergio Andrade, que es un productor de discos y todo eso, y te está viendo y dice que eres tú justamente lo que él necesita. Y yo, ay, y justamente lo que yo necesito también, un manager. Y era como su asistente, secretaria, todo. Y entonces lo vi con él y él me dijo... ¿Pero Gloria Trevi ya era Gloria Trevi? No, no sirve en lo absoluto, nada, inexistente, no había hecho nada. Bueno, sí había hecho, yo creo que en boquitas pintadas. Entonces ya voy con él y entonces él me dice, es que tú eres justo el look que yo estoy buscando, quiero lanzar una chica. ¿Cantas? Y yo, no, pues ni en la regadera. ¿Pero te aventarías a cantar? Y yo, pues sí, yo hago lo que sea, yo quiero estar en el medio artístico, ¿no? Y entonces me dice, bueno, yo quiero lanzar una cantante, este, con un look muy sexy, pero muy loco, muy fuerte, agresivo, y que haga de todo en el cenario. ¿Estás dispuesta a hacer locuras en el escenario? Sí, yo sí, todo. Este, y entonces, bueno, vas a tener dos, tres citas más adelante con Gloria, te voy a mandar el contrato. Chalala. Lorena se reunió varias veces con Gloria, quien le habló de la firma de un contrato por cinco años que llevaría a cabo después de una muy extraña y reveladora audición que Lorena haría a solas con Sergio Andrade. Y me dice, pero sí te voy a pedir una cosita. En el casting, al final te va a pedir que te desnude. ¿Cómo? ¿Que me desnude? Sí. Totalmente, totalmente. No, le digo, pero ¿eso para qué? Bueno, es que él tiene contactos en Estados Unidos, ¿a poco dime si te saliera una película con Robert De Niro y que tuvieras que hacer un desnudo, no lo harías? Si fueras tú la protagonista, y yo, no, claro. Entonces, ¿para eso te tiene que ver desnuda? Y yo, ah, no, pues sí, tiene quizás un poco de razón, ¿no? Pero no le veía mucha lógica, pero... Y al final, bueno, creo que Gloria Trivita comentó, ¿verdad? Yo, sí, pero no estoy de acuerdo. Ella estaba en el baño. En el baño, espera, ella metía en el baño. ¿Y qué hacía metida en el baño? Metía en el baño, ella estaba ahí. ¿Por si tú salías corriendo y a salir a perseguirte o cómo? No, ella estaba en el baño porque lo que a él ya no le parecía, uno lo tenía que discutir con ella. Entonces, entró al baño y le digo, no, no voy a hacer eso. Pero es que tú me lo prometiste, si no lo haces me van a correr, por favor. Lloró, se hincó y me pidió que por favor lo hiciera. Y yo dije, bueno, total, ¿qué? Yo estoy más alta que el hombre. Yo era como muy aventada, ¿no? Yo dije, yo aquí este me quiere hacer algo y aquí lo pateo, ¿no? Entonces, ya, sí, me quité la ropa. El tipo me dijo, camina para allá, camina para acá, levanta los brazos, volteate. Está bien, puedes cambiarte. Ya fue todo. Nunca el tipo me propuso nada, nunca el tipo me invitó a cenar, nunca el tipo fue romántico conmigo, nunca, nunca me invitó ni a comer, jamás. O sea, todo el trato realmente fue con ella. Y ya después íbamos a firmar contrato, cuando yo platiqué un poco de este casting a dos, tres personas que me querían manejar. Yo empezaba con Jaime Moreno, le comenté aquello. Cuando le comenté, ¿cómo fuiste a hacer un casting con Sergio Andrade? Él está vetado en Televisa, es un bollerista, está loco. Y yo, ¿cómo? Yo no sabía nada de esto. Lorena se olvidó temporalmente de una carrera musical y se concentró en su faceta de actriz. Así, inundó la pantalla con su exuberante presencia en cintas como Un Paso al Más Acá, El Diario Íntimo de una Cabaretera, Policía Secreto, Las Calenturas de Juan Camanei 2, Las Borracheras, Hembra o Macho, Para Todos Tengo y El Agarra Todo, entre otras. No era realmente lo que yo quería. No que lo haya analizado, pero yo sí me acuerdo que sí pensaba que yo quería ser una gran actriz, que yo quería morirme en los escenarios y que yo quería hacer grandes papeles dramáticos. ¿Me entiendes? O sea, nunca pensé en explotar mi físico. Yo no sabía realmente en mí nada y hacia dónde me iba a llevar aquello. De si salía en esta peliculita en traje de baño, si salía en esta otra peliculita, en escenas de cama con lencería, yo no sabía que eso a la larga pues me iban a ubicar como un sex symbol o simplemente como la sexe, ¿no? Ahora, ella nunca tuvo desnudos eróticos, que yo sepa, o sea, así fuertísimos que digas tú, enseñó parte de su anatomía, así de una manera procás y todo eso, nunca lo tuvo. Yo creo que de alguna manera estaba como cuidándose mucho, pero sí, obviamente, tuvo que caer en ese cliché de la rubia sexy, ¿no? Y de la rubia tonta. Bueno, digamos que hay una parte de frustración en ti por eso. Sí, 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 un poquito, porque también de repente, pues, dices, si quisiera igual que el público se fijara en lo que haces, en tu trabajo actoral y todo eso, y a veces tu imagen, tu físico o el mismo personaje desvía la atención, ¿no? Y se ponen a verte las piernas, y se ponen a verte el escote, y se ponen a verte el traje de baño, y entonces se olvidan si actúas o no actúas, ¿no? Y incluso hasta la fecha sigue intentando demostrar que puede ser una buena actriz. Hemos visto cosas buenas, pero la verdad lo que destaca siempre y lo que recuerdas más son las minifaldas, los escotes y las posibles operaciones de Lorena Herrera, ¿no? La voluptuosa personalidad de Lorena se convirtió en su tarjeta de presentación, y obviamente, en sus inicios, no se salvó de recibir una que otra propuesta indecorosa. Pero en aquel momento me llamaron para una propuesta muy importante de un periódico, me llevó David Agra Sánchez, él no sabía nada, me dice, oye, ¿te quieren para este periódico? Nos van a dar todo el apoyo, chalala y todo esto. Y yo, ay, qué maravilla, yo encantada, pero nos invitaron a cenar en el periódico, y ta, ta, ta. Ah, bueno, vamos, ¿no? Yo muy guapa, a cenar. Le dije, pero tú vas conmigo. No, 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 es que quieren que vayas sola. No, de ninguna forma voy sola. Voy contigo, que tú eres el que me estás llamando. Bueno, entonces ya, me acompañan. Entonces ya llego a la cena, cenamos, platicamos. Bueno, yo, ¿a qué hora vamos a platicar? Ya del negocio, ¿no? Y entonces de repente el hombre, este, muy importante, este, me llama para acá. Mira, te quiero mostrar mi gimnasio. Ah, bueno, entonces yo voy, ven. Le digo a David, ven conmigo. No, este, ve tú. Y yo, ay, bueno, voy sola. Y entonces paso sola al gimnasio. Y el tipo en eso me abraza y me dice, es que tú me vuelves loco. Yo te voy a hacer la megaestrella de México. Vas a tener todo lo que quieres. Yo tengo todo para mí, para ti. Me fascina, vuelvo loco por ti. Y así me tenía, sí. Yo dije, no, Dios mío, pero así como enloquecido, ¿no? Y yo, ¿qué hago aquí? Y no, entonces yo sí ya me dio, me dio mucho miedo. Entonces no supe cómo reaccionar. Estaba chica y siempre he sido muy impulsiva y muy arrebatada. Lo empujé, le di una patada y me salí corriendo del periódico. Salí corriendo y corrí, corrí. Y yo dije, creo que aquí se acabó mi carrera, mi incipiente carrera, ¿verdad? Porque iba empezando. Aquí se acabó porque este hombre va ahí. Porque era y sigue siendo muy importante. ¿Qué? Pero no pasó nada. Absolutamente nada. Me siguen publicando en el periódico, todo normal. Qué bueno. Sí. Los encantos de Lorena Herrera se iban convirtiendo en un gancho de taquilla. Muchos eran los hombres mexicanos que soñaban con la voluptuosa actriz. Pero en aquellos años, ella solo tenía ojos para uno, el actor Jaime Moreno, a quien conoció en un gimnasio donde ambos acudían. Y recuerdo perfectamente bien que se me hizo una chica guapísima, hermosísima, muy bella. Y verdaderamente sí me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí nos empezamos a ver con mucha frecuencia en el gimnasio. ¿Qué te conquistó de él? Era todo un conquistador. Manejaba una serie de estrategias para que yo cayera impresionantes, ¿no? Entonces yo iba a su casa y entonces había un cuaderno que lo ponía al lado del teléfono y sabía que yo iba a ir al lado del teléfono a ver el cuaderno. Y entonces le ponía, me llamó la número uno, me llamó la número cinco, me llamó la número cuatro. Y yo, ay, tantas le llaman. Y yo, ¿qué número se ve? ¿No? Le decía yo. Y yo decía, ¿y cuántas? Y luego tenía fotos que de Olivia Collins y de Telefilippini y de Uribe. ¿Cómo se llama? Merle Uribe. Y de otra, puras espectaculares, guapísimas. Y yo decía, ay, ¿cuántas mujeres tiene este hombre? Y me fascina, me vuelve loca. O sea, ¿contra cuántas tengo que competir? ¡Ay, qué horror! Creo que sí, un día hice la broma. Creo que le hice sí la broma. Mira, te tengo una lista como de doscientas niñas, le dije. Entonces le dije, este, pórtate bien, si no vas a ver a mí, no me armes panchos. Y ya después que lo conocí, que casi me fui a vivir a su casa, me di cuenta que toda una vil mentira, ¿verdad? Para que uno cayera. No le llamaba a ninguna chica. Entonces era muy chistoso. Yo me divertí mucho con él. Es un hombre con un gran sentido del humor. Me divertí mucho, aprendí mucho, principalmente aprendí a no volver a andar con un hombre tan frío. ¿Tan frío? No en la cama. No, ahí sí, no. Ahí sí, Jaime, en la cama no es nada frío. Frío, ¿por qué? Porque no era cariñoso. Quizás se enoje conmigo, pero fue una relación para mí que sufrí mucho. Con Jaime tenía una relación así medio extraña porque al parecer él no aceptaba del todo que ella participara porque era una mujer y sigue siendo una mujer muy guapa, muy exuberante. Tal vez no me mostré tan querendón y tan mandilón con ella y mi postura en ese aspecto fue muy, este, un poco machista, si tú quieres, un poco seco, un poco serio. Era egoísta contigo. Sí, 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 sufrí mucho en esa relación realmente. Me dolió mucho porque yo soy una mujer extremadamente entregada, demasiado amorosa, demasiado sensible, perceptiva, demasiado emocional. Nos peleamos, se enojó, volvimos, se enojaba, me dejaba cartas. Era muy, este, visceral y pasional y muy sentimental. Yo de repente me acostaba y yo lloraba y él me decía, ¿de qué lloras? Y no le podía decir. Yo lloraba porque no sentía que él me daba el cariño que yo necesitaba, ¿me entiendes? Entonces, pero, bueno, aprendí. Lorena y Jaime terminaron y aunque ella sufrió mucho, en 1991 recibió una excelente oportunidad que la ayudó a sobreponerse de sus penas amorosas. El productor Emilio Larrosa la invitó a participar en la telenovela Muchachitas, donde le dio vida a una sensual villana, el tipo de personaje que repitió en 1993 en las telenovelas Entre la Vida y la Muerte y Dos Mujeres, Un Camino. Y es que en aquel entonces no había muchas actrices con el perfil de Lorena. Ella sabía que su cuerpo y su imagen en general eran su instrumento primordial de trabajo y por lo tanto se dio a la disciplinada tarea de cultivarlo como tal. Que le gusta cuidarse, que sabe que es parte de su imagen, que ella vive de esto, respeta mucho su cuerpo, todo el tiempo está en el gimnasio, pero no lo veo como una obsesión. Yo voy una hora al gimnasio, cuando mucho una hora y cuarto, cuando me toca una rutina más larga, hago una hora y cuarto. Yo no considero que sea así, como una obsesión. Es algo importante para mí cuidar el físico y yo creo que debería de ser lo importante para todos. Cada vez que la fotografiamos siempre llega y pide su t*** y siempre tiene su t*** de vainilla listo para comérselo. Soy una mujer extremadamente antojadiza, me encanta comer y entonces para mí esto de cuidar mi cuerpo es todavía más complicado, ¿verdad? Sí, vivo de ello, pero no es que nada más venda mi imagen, porque si vendiera mi imagen nada más, entonces pues nada más me pasaría haciendo calendarios y haciendo fotos y ya. Actúo, trabajo como actriz. Quizás haya gente que quizás no se fije mucho en cómo actúo, eso ya no es mi problema. Luego de su romance con Jaime Moreno, en medio de todo su trabajo, Lorena pronto volvió a encontrar el amor en Alejandro Garza, un joyero que llenó a Lorena de mimos y atenciones, pero también de angustia y violencia, una situación poco conocida de la actriz. Es muy simpático, muy generoso, un cuate que no escatimaba en nada para que Lorena pudiera estar bien. Era un hombre normal y Lorena ya era famosa, hermosísima. Y entonces yo creo que a un hombre también le pesa a veces llevar a una mujer así, que sabe que todo el mundo la está viendo. Hubo mucho, mucho conflicto entre ellos, que yo tuve que intervenir una vez, porque me llamó llorando Lorena en el teléfono, realmente alterada, y me dijo que estaba teniendo una bronca espantosa y que temía que a este muchacho le fuera a pegar. Y en ese momento me salí volada, pero volada, ya te digo, al departamento. Y el departamento tenía cosas tiradas, cristal tirados, una mesa volteada. O sea que había habido, o él se desquitó tirando cosas, o no te puedo decir, Lorena la encontré deshecha en un rincón. Tuve que darle cosas para apaciguarla, un tranquilizante, llorando amargamente. Lorena supo salir a tiempo de esta relación, mientras que su carrera en la televisión estaba consolidándose. En 1995 ya participaba en su cuarta telenovela, El Premio Mayor, cuando de pronto se vio envuelta en un escándalo, que la ubicó como la tercera en discordia y la culpable del rompimiento del compromiso matrimonial entre la actriz Daniela Castro y el famoso portero Jorge Campos. Nunca, jamás en la vida. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de esa época? ¿Te acuerdas que Daniela Castro dicen que lo dejó plantado por su culpa? Sí, no. Yo al principio, bueno, fueron rumores y todo eso, y yo dije, bueno, no voy a aclararlos, ¿no? Porque así como me inventaron romance con él, me inventaban con mucho. Le dice, fíjate que me están diciendo esto y como que le molestaba, dice, yo no estoy ni enterada, yo no sé nada. Le digo, bueno, yo le decía, ni modo, eres famosa y es el precio, ¿no? Jorge Campos, pues, siempre en el fútbol, en todo, ha sido muy travieso, o sea, que posiblemente sí. El tipo, lo conocí de hola y así en un partido que organizaron de estrellas contra deportistas. Hola y ya, súper respetuoso, no me tiró la onda cero ni nada. Yo le dije, no, necesito que me contaste a Daniela Castro porque yo le tengo que decir que eso no es cierto. ¿Cómo ella va a terminar con el niño este cuando yo ni lo conozco? Yo no pude hablar con ella, entonces creo que él le dijo, oye, nada más te quiero decir que Lorena quiere decirte que eso es una total mentira. Ya no quiero entrar en detalles, pero creo que ella no lo creyó. ¿Ya qué más hacía? Yo nada más hice lo que a mí correspondía. Yo me hubiera sentido muy mal de que verdaderamente hubiera terminado una relación. Por un chisme que nada que ver, no, nada. Una vez más, Lorena se sacudió sus problemas concentrándose en su trabajo, esta vez en la música. En 1996 presentó su primer disco homónimo, un capricho de la actriz que no tuvo el éxito que esperaba. No tenía voz, pero tenía mucha gracia, era impactante además. Entonces la metí a estudiar canto con la profesora Limón, le pusimos repertorio, vino el maestro con su guitarra, un asistente, y ahí empezamos a nosotros a preparar a Lorena. Me costó un dineral, aquel disco con Christian de Walden, que era el productor que estaba de moda en aquel momento. Con Emi, ¿no? Con Caló, ajá. Y yo ninguna disquera me quería apoyar porque todos me querían grabar, sí, sí les interesaba, pero para cantar tropical. Y yo no quería cantar tropical, yo quería cantar música dance. Y me aferré a lo que yo quería hacer y lo hice y yo creo que nunca hay que arrepentirse de lo que haces. Hacíamos locuras con ella, o sea, podemos ponerla de cabeza en grúas, volando, desnuda, con pintura, o sea, hacíamos de todo. Y yo creo que fue muy importante porque no ha hecho ahorita, últimamente, como que se fue a otra rama. Fue el gran éxito de mi vida haber sacado ese disco, te voy a decir el por qué. Porque me aferré a algo que yo quería, que era lo que yo quería hacer, que me encantaba, que me gustaba esa música. Entonces, por ese lado, me salí con la mía. Y justo en esa época en la que Lorena estaba en plena promoción de su primera producción discográfica, conoció a Sergio Blas, exintegrante de Menudo, quien a su vez estaba presentando su segundo álbum como solista. Este se convirtió en un breve, pero muy publicitado romance, en el que, sin embargo, algunos nunca creyeron. Sinceramente, la relación de Lorena Herrera y Sergio Blas yo nunca la creí. O sea, además de ser una pareja muy dispareja, donde a veces él lucía más bonito que ella. Era el momento en que él se estaba lanzando como solista. Y él era jonjolí de todos los moles. Y para llamar la atención físicamente, pues era muy difícil, porque aunque es un chavo muy guapo, es de estatura muy bajita, entonces podría pasar sin pena ni gloria por cualquier escenario, por cualquier fiesta, por cualquier antro. Al lado de Lorena Herrera no pasaba desapercibido bajo ninguna circunstancia. En 1996, Lorena estaba en una nueva etapa de su carrera. Ahora sus presentaciones eran mucho más espectaculares, de vistosas coreografías, con fornidos bailarines que la acompañaban. Y precisamente uno de ellos le quitó el aliento a la cantante desde el primer día que lo vio. Yo andaba buscando chicos fortachones de cuerpos espectaculares, entonces, y que más o menos bailaran. Y los que me hacían la ropa, Ricardo y Gustavo Mata, me dijeron, ay, hay uno muy lindo que le dicen el tarzán, te lo vamos a traer. Y yo, ok, perfecto. Y Lorena, cuando entra al otro cuarto, después de probarse la ropa, me dice, ay, que ese chavo como que me gusta. Le dije, ay, pero ese chavo qué, para ti no, tú necesitas un, alguien más importante, alguien más, no, no, como que me gusta ese chavo. Yo contaba con las características que ella quería, yo tenía el pelo larguísimo hasta acá, rubio, y me dijo, quiero un chavo así tipo tarzán, tú das el estilo. Y le dije, ¿tú bailas? Pues, me dijo, sí, no es cierto, ni bailaba. Y me le ofrecí un día, le digo, oye, ¿por qué no quieres que baile yo? Mira, yo no estoy mal de cuerpo. Y dice, a ver, déjame ver, un día, y le enseño mi cuerpo y se quedó así como, órale, va. Pero entonces en esa ocasión me dijo, pero quiero que bailes tú solo nada más. Y entonces, pues, ya me lo llevé a una primera presentación en Puebla. Y me encantó que el primer día que fue a bailar conmigo, este, le dije, ¿cuánto te voy a deber? Y me dice, no, nada. Y le dije, no, ¿cómo que no? Le digo, pues, es que te quiero seguir llamando para los demás programas, porque me gusta tu imagen. Me dice, no, 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 nada. Y le dije, no, es que si no me cobras, no te voy a volver a llamar. Entonces me dice, bueno, este, te invito a comer. Y dije, no, mejor no lo voy a cobrar. Y ya, entonces, le dije, mejor págamelo con una cena. Órale, dice, te invito a comer, ¿qué es lo que te gusta comer? Sushi, digo, ahora te invito a comer sushi. Le llevé un sushi espectacular y yo creo que de ahí nació el interés, ¿no? O sea, cuerpo mático fue el pago, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de mi parte hacia él. Nada tonto. Así, Lorena comenzó a salir de manera formal con Armando. Pero la relación con este no siempre fue miel sobre hojuelas. Los celos y las inseguridades empañaban en gran medida la estabilidad de la pareja. No debe de ser nada fácil ser la pareja de Lorena Herrera, por un millón de razones. Para un hombre inseguro debe ser lo más difícil, sí. Porque sí, porque sí, hubo demasiados problemas, una relación muy inestable, muy poco equilibrada, pero sobre todo, sobre todo, de parte de los dos, pero sobre todo de parte de él, porque él es muy inseguro, él es un hombre muy celoso. Entonces, pues obviamente, ella como actriz, pues bueno, y luego los chismes que sí la vieron platicando, que si no, era siempre como pleito, ¿no? No era celoso con ella, era celoso con la gente, porque había mucha gente que falta el respeto horrible. Digo, yo era una mujer guapísima, me encanta andar con mujeres muy guapas, y más como Lorena, que me gusta que enseñe, es su personalidad, pero me caía gorda la gente y me enojaba con ella. Pues imagínate qué problema. Que tuviera amigos, no quería que tuviera amigos, este, sí, me volteaban a ver, él se enojaba, quería golpear a alguien cuando me decían, estás buenísima, ya sabes. Era muy, muy... Porque ese día, qué raro. Sí, entonces salir con ella a la calle, yo decía, Dios mío, agárreme, me persinaba, porque era desde que daba el primer paso, adiós mamazota, huerota, adiós, no, no, no. Y yo, gracias, gracias, imagínate todas las que, las que me traían. Digo, debe de haber un respeto hacia, hacia ella en primero, y luego hacia la persona que habla, no. Entonces yo me enojaba con ella, decía, este tonto, porque casi vienes, te mete aquí, y una foto y casi la agarraban de la... o sea, esos corajes eran contra la gente. Yo cuando estoy con una pareja, yo estoy entregada al 100%, y soy una mujer cero coqueta, este, digo, me arreglo, eso es una cosa, pero no soy de las que ando coqueteando ni nada. Ella, en vez de tener amigas, tenía puros amigos, y de repente yo no los conocía, y decía, ¿quién es este? Porque de repente le dejaban mensajes, hola, preciosa, te mando un beso, ahí en la boca, bien rico, y decía, y eran amigos que decían, es que son bien chistosos, le digo, pero preséntame, o sea, por cositas sí peleábamos, ¿no? Y como que él nunca, nunca, quizás me creyó, nunca confió al 100, al 100, ni por su inseguridad, ¿no? Y yo creo que ya ahora, pues, al tiempo, pues, se da, se da cuenta, ¿no? De quién soy yo realmente. Además, por salvaguardar la privacidad de su relación, Lorena la negaba públicamente, y esto ofendía aún más a Armando. Siempre y siempre, a la fecha, me gusta mentir de mi vida sentimental, ¿no? Entonces, todo lo que escuchen de mi boca son mentiras, ¿no? Este, pero bueno, ahorita se estoy abriendo porque ya fue parte del pasado, ¿no? Este, pero cuando yo andaba con él, te digo, nunca decía que era mi novio. Y Armando ya, por su parte, ya empezaba a vivir con ella y todo esto, ¿me entiendes? Ya tenían relaciones ya más, ya una relación súper íntima y ya muy, muy, muy novios. Ahí había un duelo de personalidades. Ahí él quería figurar, él quería ser, es un muchacho muy atractivo, que tiene todo también para llegar a ser, pero Lorena tenía la fama. Entonces, está bien, no creas, para un hombre también no es fácil el tener una pareja de la altura de la, de, 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 artística de Lorena. Lorena llevaba ya algunos años comprometida con Armando en un noviazgo sólido y estable, y por fin se decidió hablar públicamente sobre su relación sentimental, pero jamás se imaginó las repercusiones que ese evento tendría en su vida. Entonces, en un TV Notas ya, el novio. ¿Y cómo se llama tu novio? Y entonces yo, por tratar de, de seguir ocultando la identidad del hombre, ¿cómo se llama tu novio? Me acuerdo del nombre de mi gato, que se llama Muñeco. Mi gato se llama Muñeco. ¿Cómo se llama tu novio? Muñeco. Ah, ¿pero cuál es su nombre? ¿Qué te importa su nombre? Se llama Muñeco. Entonces, a partir de ahí ya se le quedó el Muñeco. ¿Sabes que hiciste el nombre de tu gato? De mi gato. ¿Y qué dijo cuando vio la publicación? Pero le cayó, perdóname, le cayó de perlas. Yo creo que me lo debe de agradecer ahorita. Su relación se convirtió en el mejor trampolín para el Muñeco, que sigo sin saber de qué es la gira, aparte de ser medio stripper, ¿no? ¿Qué fue para ti lo más difícil de ser el novio de Lorena Herrera, esa mujer que, bueno, se ha convertido en un ícono de la mujer sensual en México? Que dejé de ser yo. Ya no era Armando o González. Ahora me convertí al novio de Lorena Herrera. Ahí va el novio de Lorena Herrera. A mí, ya dije mi papá en el acta de nacimiento, pues ya pónganme ahí, en vez de Armando González, el novio de Lorena Herrera, porque ya todo el mundo me conoce así. No, pero sí, este, es una de las cosas que fue difícil para mí. Pero el dinero y la solvencia económica de Lorena también causaron conflictos entre la pareja. Sí, sí me afectó, sí me afectó algo el ser, tener una mujer independiente. Digo, a todos los hombres que me están viendo ahorita saben que, que las mujeres, pues, se vuelven un poquito más ingobernables, difíciles. Económicamente ahora le está yendo mejor, pero cuando estaba conmigo no le iba tan bien. Pero compartimos gastos, ¿no? Este, él me invitaba más veces a comer y las cenas, pero igual nos íbamos a Acapulco, él le invitaba los primeros cinco días y yo le invitaba los últimos dos o tres. Pues sí, sí afecta, ¿eh? Sí, sí, porque ahí la que lleva el control es ella, ¿eh? Y entonces uno como hombre, bueno, pero a mí me gusta ser así, a mí me gusta ser mandilón, la verdad yo era la mujer y él era el hombre, el que mandaba y a mí me encantaba, ¿no? Porque yo soy de un carácter bien suavecito, ella es de carácter fuerte, ella es el que arregla los problemas. Era un tipo al que Lorena quería, lo apreciaba, aún cuando era un ser insignificante que estaba con ella ahí como arrinconado cada vez que filmaba, o sea, yo lo vi. Entonces, este, es el hombre al que Lorena quería y lo defendió hasta donde pudo, ¿no? Sí, sí, en el rango de importancia creo que el muñeco es el hombre más importante en la vida de Lorena. Durante ocho años nunca bajaron los detalles, nunca bajó la pasión, nunca bajó el cariño, nunca bajaron todas esas cosas bonitas. Mientras estábamos bien, era espectacular, nos llevábamos muy bien, pero estábamos bien, ¿te gusta? 20 días, espectacular, ¿no? ¿No? Honeymoon, o sea, luna de miel, espectacular. Y de repente nos peleábamos un día y él me mandaba a volar. Y a mí... ¿Él a ti? Él a mí. Y entonces él me mandaba a volar. Y a mí lo que más me puede afectar es el aspecto pareja, ¿no? O sea, a mí la pareja me manda a volar y me desequilibra mucho, ¿no? Entonces sí, me desequilibraba, andaba muy triste, me deprimía. Cuando se peleaban, sí duraban como un mes sin hablarse y eso le dolía mucho a ella. Entonces, de los ocho años... De los ocho años que anduvimos, anduvimos cuatro. Sí, porque 20 días estábamos y luego peleábamos y como era tan orgulloso, yo también nos dejábamos de ver 20 días. Está padre, ¿no? A pesar de todo esto, en el 2002, Lorena estuvo dispuesta a aceptar la propuesta de matrimonio de Armando. Pero cuando la fecha de la boda ya estaba casi encima, salió a relucir a la prensa que el novio de la actriz aún estaba casado con una modelo de nombre Michelle Vázquez, con quien además tenía un hijo de nueve años. Por haber dicho ella a un reportero esa misma noche, hoy nos vamos a casar, porque si lo hubiéramos planeado, yo creo que las cosas habrán salido bien. Yo hubiera hecho mi trámite de divorcio y todo. Pero cuando lo dijo a una reportera, salió a la luz y entonces fue donde salió mi exmujer a hacer un escándalo y todo se vino abajo. Cuando yo lo conocí, llevaban tres años y medio, cuatro separados. Pero él es la fecha ahorita, ahorita, que no se ha divorciado de ella. O sea, él es de esos hombres que nunca cierran círculos. Yo hice todos los trámites y se complicó. Mi mujer me hizo ahí la vida de cuadritos, hizo todo, todo para que yo no me pudiera casar. La sombra de su exesposa siempre estaba como muy presente, ¿no? Y los medios se encargaron de magnificar las cosas, ¿no? De, pues ahí sigue, ahí sigue. Y Lorena, entonces, ¿qué? Ella empezó a decir que yo todavía vivía con ella, que Lorena era mi amante. O sea, cosas que, digo, que no se valen. Armando no se puede separar. Él ya es papá, tiene un hijo que le toca a él cuidar, porque él tiene la responsabilidad de cuidarlo. Entonces, Lorena no se iba a casar solo con Armando. Se casaba, además del problema del divorcio, se casaba ya con el hijo de Armando, ¿me entiendes? ¿Tú habías convivido con su hijo? No, no, nunca. O sea, ¿tú nunca tuviste nada que ver con ese pasado? ¿No convivías con su hijo? No, 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 porque la relación de él con su esposa era bastante mala. Y te vas creyendo que sí se va a divorciar y te vas creyendo de que al rato la relación se va a solizar, que el hijo va a comprender cuál es la verdadera situación y todo. Y, pues, así se fue pasando el tiempo y, pues, nunca, nunca realmente se dio nada. La relación de Lorena y Armando aún resistió durante casi dos años más el embate y las consecuencias de este escándalo. Hasta que en el 2004, y aún muy enamorada, ella decidió finalmente cortar por Rosana. Ya había sufrido tanto, ya me había desgastado, ya había llorado Dios ya tanto, que ya, mira, ya la última vez que ya me mandó, ya ni me acuerdo si él me mandó a volar, este, sí, sí, la última vez que ya me mandó a volar, ya, dije, ya. Ya había sufrido ya tanto, que, ay, dije, otra vez, ay, ya, ya no quiero volver. Pero, bueno, yo tenía la esperanza de volver porque había una conexión entre los dos muy, muy fuerte y el amor era muy fuerte. Entonces, dije, bueno, como todo, a lo mejor estas ocasiones tienen que pasar, estos momentos tienen que pasar para fortalecer la relación. ¿Y ya es definitivo? Sí, oye, ya, dos años, casi medio, ya, ¿no? Yo tengo la esperanza de que algún día Lorena y yo vamos a estar juntos. Y siempre se lo digo, ¿eh? Pero tarde, temprano, no sé, ahorita, o en dos años, o en diez años, pero yo sé que tú y yo vamos a volver. En términos musicales, Lorena decidió dar un giro a su música y convertirse en cantante grupera con su tercera producción titulada Aquí Estoy, con la cual se volvió una presencia constante y exitosa en Los Palenques, donde los hombres acudían para deleitarse la pupila con la exuberante cantante y actriz que parecía ponerse más guapa y voluptuosa con el paso del tiempo. Fue entonces que comenzó a rumorarse que Lorena había solicitado en más de una ocasión los servicios del cirujano plástico. Yo nunca me he operado, siempre lo he dicho. Si no lo creen, no importa. Y voy a decir que aunque me operara, nunca lo diría. Entonces, pues, ya eso aclara sus dudas, ¿no? Si me he operado o no me he operado, nunca lo voy a decir. Cuando se le ha cuestionado sus operaciones de bustos, sus implantes, operaciones, ella siempre dice que no, que sus senos son producto del ejercicio, cosa que a mí me sorprende muchísimo porque es la única mujer a la que con el ejercicio le crecen los senos. Yo la conozco de toda la vida, como quien dice. Si se hizo, si se puso esto y el otro, a mí no me consta. Simple y sencillamente eso te lo puedo decir con toda la seriedad. Pero la verdad sobre sí ha recurrido a la cirugía estética o no, no es el único secreto guardado celosamente por Lorena. Existe otra leyenda de esta exuberante mujer que asegura que en los inicios de su carrera esta posó desnuda para la famosa revista para Caballeros del Conejito. Al parecer esto resultó contraproducente en su momento para ella, por lo que la actriz siempre lo ha negado, llegando a asegurar incluso que en esas fotos posó su hermana gemela. Porque era una jovencita mazatleca que recientemente había llegado a la capital, muy guapa, muy exuberante. Y lo único que cambia de esas fotos a la Lorena que conocemos es ese look, a lo mejor el corte de pelo o la forma de maquillarse, ¿no? Pero es Lorena Herrera. La encontró esta revista, si no me recuerdo, un reportero que ahora está en Televisa Espectáculos, que se llama Carlos Enrique Chávez, y él estaba en Teleguía en aquel tiempo, éramos compañeros. La encuentra en un puesto de periódicos, la lleva a la revista y entonces cuestionamos nosotros a Lorena Herrera sobre esta publicación. Y la versión que Lorena se inventa o cuenta o difunde es que esta era su hermana gemela y que no era ella la que aparecía en esas fotos y que toda una historia y una leyenda, ¿no? Que hasta ahora ella misma ha alimentado. Ella en ese tiempo trabajaba muchísimo como modelo y yo estaba necesitando una Playmate para que fuera con nosotros al primer concurso de Miss Playboy Internacional que se hizo en Hong Kong. Entonces, por medio de la agencia de modelos la contactamos, platicamos con ella y fue así como se decidió trabajar con ella. Yo estuve presente en toda la sesión, de hecho hay algunos zapatos míos que salen ahí porque los de ella no estaban adecuados al vestuario, en fin, pero ella sabía posar muy bien, ella trabajaba como modelo. Y Lorena tan tranquila nada más dijo, no soy yo, es mi hermana gemela. Y no quiso volver a hablar de ese tema ni tampoco supimos nada de la hermana gemela, ¿no? Eso pasó como un mito urbano, la leyenda de la hermana gemela de Lorena Herrera, que en aquel tiempo era Bárbara Ferrat cuando se descubrió esta revista que ya tenía algunos años de haber circulado. Ella no quería que utilizáramos el nombre de Lorena Herrera en la portada, de hecho nosotros habíamos trabajado todo el pictorial con la idea de poner en el texto Lorena Herrera, pero a la hora de estar haciendo la portada y cuando ella revisó las fotos, que siempre nosotros pedíamos la autorización de la modelo, del artista, para antes de publicar las fotos, ella nos pidió cambiar por Bárbara Ferrat. Que me perdone Lorena, pero sí fue ella, claro, que ha habido muchos cambios, porque yo llegué a ver esa revista y ha cambiado mucho Lorena de entonces para acá. Esa edición debe de estar en el archivo de Playboy Estados Unidos, pero ahí sí dice Lorena Herrera y está vestida como medio de charro, trae un sombrero de charro negro, una malla transparente, es un desnudo muy bonito, muy bonito. Y la verdad, la verdad, la verdad, ¿lo has hecho o no? No. ¿Nunca te has desnudado por una revista? Ya lo he dicho. He dicho que a veces miento, pero no lo he hecho. Al paso de los años, Lorena se convirtió en una experta en hacer de tripas corazón en cuanto a los rumores y escándalos en los que se veía envuelta. Pero entonces, en el 2001, apareció en una revista de espectáculos una información que logró traspasar la sólida tolerancia de la actriz y la lastimó profundamente. Me lastimó mucho cuando una vez en TV y novelas, saca Chucho Gallegos, que yo era hombre. Y que había fotos de mí de que yo era hombre y que me había operado cuando muy joven. Sí, eso sí me dolió en su momento. Nunca publicamos que era hombre. Sí existía esa duda, porque sí se veía un poco embruna. Pero bueno, a mí no me cabe la menor duda de que es mujer. O sea, pero yo no me acuerdo haber publicado eso. Sí se lo pregunté. Creo que algún día se lo pregunté, que si iba a publicar, o le comenté que si iba a publicar eso. Pero que yo me acuerde disgustado conmigo, a lo mejor ya está, o se disgustó, pero yo nunca me disgusté con ella. Y le dejé de hablar a Chucho Gallegos y no le di ninguna entrevista ni nada, como por dos años. ¿Pero qué decía? ¿Qué decía? Jamás se publicó y pueden revisar la revista TV y novelas. Yo ya no estoy en TV y novelas, evidentemente, ¿no? Pero pueden revisar, está en la hemeroteca y jamás se publicó eso. Se lo comenté, eso sí. Este chisme se convirtió durante algún tiempo en una leyenda urbana del espectáculo, sobre la cual a muchos les gustaba hacer chistes, en especial a Facundo, conductor en aquel entonces del programa Toma Libre y con quien Lorena, por ese motivo, protagonizó un gran encontronazo. La neta es que sí lo pensaba, tampoco era una cuestión así que lo hacía por molestar. Y después creo que sí se ofendió porque las veces que me la llegué a encontrar después, pues sí estaba muy ardida y me decía, oye, por tu culpa estoy perdiendo ya el respeto con la gente y ya estas chambas voy a perder porque andas diciendo que soy yo hombre. Y su novio me quería... Una vez en una discoteca y todo, mi novio el muñeco ya lo iba a golpear y todo. Y yo como ya te has dado cuenta que me gusta el golpe, yo le dije, a mí no necesito que nadie me defienda, yo puedo sola. Y bueno, ya sabrás que le dije hasta... ¿Te le fuiste a los golpes a Facundo? No, casi, casi, pero no, le empecé hablando y gritando, no, no fue hace tanto tiempo ya. ¿Y él cómo reaccionó? No, no, tranquilo, perdóname, nunca he tratado de defenderte, todo ha sido de alguna forma en plan de broma. Y le dije, no, pues ya tus bromas se pasaron porque yo ya te lo he dicho, ya te pasaste a mí. Para esto ya no es una broma para mí, me afecta, me duele, me molesta. Entonces, ¿le paras o le paras o qué onda? Cuando Facundo la invita a estar con él para probar que era hombre o no, Lorena no sabía, o por lo menos eso dice que no sabía, que llegó al programa sin que le dijeran. Y Facundo intentó ahí montar todo el numerito que le encanta en su programa y Lorena se fue enojadísima. Todavía hubo un programa donde le hice una rola y le pedimos perdón, era la del rey, la adaptamos y era, yo sé bien que estás ardida por calumnia y por mentira y me vas a demandar y así. Entonces ya luego yo le pedía perdón con esa canción, pero en ese programa llegó Broso de invitado y me dijo, ¿cómo que le cantas a una mujer pidiéndole perdón, retráctate? Y dije, bueno, pues le pido perdón, pero sí sigo pensando que es hombre. Definitivamente Lorena no tiene nada de hombre y sí mucho de mujer. Una mujer que está dispuesta a rehacer su vida amorosa como cualquiera. Y recientemente fue fotografiada muy bien acompañada en las playas de Miami del brazo de un joven que resultó ser Roberto Azad, ex integrante de Cairo, con el que la actriz aún no ha aceptado oficialmente romance alguno. Yo terminé la relación con el muñeco y lo que más deseaba en mi vida, yo le pedí a Dios, quiero tener paz, tranquilidad, armonía y equilibrio. Quiero un hombre que confíe en mí, que me respete, que me deje libre y que confíe al 100% en mí. ¿Lo tienes? Y lo tengo, tengo un hombre extremadamente seguro de sí mismo, seguro de mí, no te digo. No te digo. Bueno, de que me digas una mentira a que me digas no te digo, prefiero que me digas no te digo. Exacto. ¿Ya renunciaste a la maternidad? Creo que sí. Sí, siento que sí. Nunca, o sea, en mis relaciones pasadas, todas las parejas que tuve siempre se quisieron casar conmigo, siempre quisieron tener un hijo conmigo y yo no porque estoy joven y siempre el rollo de que no, estoy muy joven en mi carrera y todavía estoy joven y que no sé cómo. Pero ya ahorita como que no, como que sí, sí, yo pienso que sí, ya renuncié, renuncie a eso. ¿Y al matrimonio? No, 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 no me quiero casar tampoco, o sea, no me quiero casar, pero también. ¿Por qué no? Este, hermano, no creo que haya la necesidad, ¿para qué firmo un papel? O sea, después, no, no quiero experimentar en cabeza propia, ¿verdad? Todo lo que han pasado todos los demás, ¿verdad? Lorena Herrera ha sido un símbolo sexual por años, pero está consciente de que nada dura para siempre, así que ella tiene el plan de retirarse dentro de unos años para estudiar una carrera que le ha atraído desde siempre, la psicología. Pero hoy, la actriz y cantante sigue enfocada al 100% en la farándula, por lo pronto, palenqueando con sus más recientes discos, Sobreviviré, de corte grupero y dance, y de gira con su obra de teatro, Mi amiga la gorda. Sí, estoy muy contenta conmigo misma, con mi forma de ser, de actuar, de pensar, de sentir, de lo que la vida me ha dado, de poder seguir en este medio, de trabajar en lo que a mí más me gusta, de mi sensibilidad, y soy muy feliz, la verdad, sí. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche y los espero la próxima semana con más historias. Engarzadas, buenas noches. Engarzadas, buenas noches.